Hola, hola, mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es donde este te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmo y un super agradecimiento a todos los miembros del del canal, pintor Aurelio, Neardo, Víctor, señor Arlescuya, Rui, Ruiz, Helmut, Neidy, John John, Marco y Arturo Villegas, gracias por su apoyo y su preferencia, si tú quieres y puedes ayudar, salvar el canal, salvar al chino pendejo, por favor, pincha el botón de unirte y adquiere una membresía, bienvenidos a una nueva entrega del análisis de la actualización, lo bueno, lo malo y lo feo que nos ha traído, la actualización del día de hoy con el qué es eso, y es un qué es eso enorme, señores, puesto que tenemos una pseudo actualización que viene inmersa con un bug que se está presentando en todos las partes competitivas del juego, y casi nadie está hablando de esto, pero muchas personas ya están presentando día a día, batalla, batalla, galáctico, galáctico, problemas al momento en que están jugando, estamos jugando partida, de un momento a otro se crasea el juego, se queda parado y no hay forma de poder seguir, toca cerrar el juego y cuando entra, pues lógicamente ya te han reventado, ya te han ganado, eso está pasando en galáctico y está pasando en duelo sagrado, que es lo que yo te recomiendo, lo que te recomiendo es que vayas a los ajustes del juego y le bajes los fcpf del juego y coloques todo en básico, esa fue la única forma en la que yo luego de instalar, reinstalar, recontrainstalar, bajar APKs, pude seguir jugando, así que mucho cuidado con esto porque este es un bug que está afectando a muchas personas, a mí me está afectando, a mi piloto me está afectando y varias personas están comentando lo mismo, así que ojo porque hoy tenemos actualización de eventos y no sabemos esta actualización de eventos si ese bug lo vaya a aumentar, lo vaya a grabar o ya vaya a estar arreglado, de todos modos ahora en el transcurso del vídeo te digo que es cuáles son los ajustes que debe hacer para que tu cuenta pueda seguir jugando de forma tranquila y no tenga tantos problemas, aquí disfrutando de las mejores intros del juego, vamos a pasar entonces a el análisis de la actuación, pero antes te voy a decir contar y comentar que el día de hoy no hubo mantenimiento de servidores, simplemente hubo actualización de eventos, entonces vamos a empezar y nos vamos a dirigir al facebook oficial para decirte, contarte y comentarte qué es lo que tenemos, lo primero es la actualización de eventos, es decir, no tenemos cierres servidores y lógicamente muchas personas que nos dicen que aún, bueno, que aún persisten los bugs, Ángel Rui nos dice que muchas personas se fueron por el pantallazo, bueno, miren lo que dice Joelton Sousa, desde ayer el juego se ha bloqueado y se cierra solo, ojo con eso, vamos a ver la traducción que dice aquí, felicidades, uy, gracias la traducción, esto en sentido irónico, vamos a ver qué dice, más atención para nuestro juego, por favor, lo queremos tanto, aquí nos dice Brown Francis, nos dice que a la fecha, ya digan la fecha de cierre servidores, no digan esto, ah, mire Galvatron, te faltaron eventos, uy, vamos a ver qué eventos me faltaron, spoiler para poder responderle, bueno señores, entonces al final del vídeo te voy a comentar un gran evento que tuvimos ayer, un evento que te voy a sacar las conclusiones, no te las pierdas porque el gran campeón Dan TV estuvo en el canal y pudimos sacar las conclusiones del juego, la experiencia de juego, lo que le espera el juego y todo lo relacionado con el gran problema, el gran quilombo que se formó en el aniversario por querer dejar ganar a Fakir y cuáles fueron las estrategias para sacar de camino a Dante, así que no te pierdas el directo ni el resumen que te voy a dar al final, arrancamos entonces con la actualización, primero que todo, esta gran medalla de caballero tiene que ser comprada señores, una medalla de caballero que tiene la skin de Manigoldo, yo te recomiendo que veas por ella, por ella y si vas por ella, te recuerdo que la mejor tienda virtual de mercado es Huawei Algarida de España, simplemente descarga, instala, configura región España y disfruta de la mejor devolución de mercado, así que no dejes pasar la oportunidad y también en Latam con Huawei tienes también muchos descuentos, estoy casi seguro que tenemos como el 20% de descuento, así que no dejes pasar esta oportunidad y vete, vete con las tiendas de Huawei que es la mejor forma de comprar, disfrutar y ganar. Pasamos entonces y vamos a comprar nuestra medalla de caballero, la cual está patrocinada por Huawei Gallery y aquí de esa forma, ahorrando, comprando y disfrutando, ya tenemos todos señores y miren aquí, el título y la skin ejecutor, la cual vamos a ir a equiparla, aunque a mí no me gusta mucho la skin, bueno, la vamos a eje, a colocar, a ver dónde estás Manigoldo, que le cae como anillo al dedo, porque yo en lo personal, cuando me banean mis mis tanques principales, tiendo a utilizar a Manigoldo, porque con el latigazo, con la curación, con todo, ¿verdad? Es muy muy buen caballero, o sea, me perdió Manigoldo. Bueno, vamos a mejor, vamos mejor a activarla, vamos a activar mejor la skin, vamos a activar la skin, nos vamos a fortalecer, siempre que estoy en directo me pasa eso, nos vamos para el pabellón de aspectos y en el pabellón de aspectos, aquí está señores, el ejecutor capital, ahí está una hermosa skin, vamos a ver si me alcanza, a ver, le damos más vida, le damos, uy, perfecto, pasamos de pabellón de aspectos de 171 a 172, excelente, un puntico más de velocidad, por eso es que las skins son necesarias y me faltarían siete, siete pedritas para darle diez punticos más al pabellón de aspectos, luego por fuera de cámaras, vamos a ver cómo se hace, una skin bastante chévere, así que te recomiendo que vayas por ella, en cuanto a los eventos, qué es lo que tenemos, a ver, en los eventos no me dieron ninguna clase de diamante ni nada, porque no hubo, no hubo esa vaina, ah, aquí está, secreto de Pamir, señores, secreto de Pamir con la renacida hechura y la renacida, como se los dije, de la pandora mariscal, es la pandora mariscal, si o no, yo les recomiendo, sinceramente son dos de las renacidas más importantes, el uno, un DPS con movimientos pasivos fuera de turno, que está de puta madre, está muy bueno, le está haciendo counter directo a Kairos, slash Joma Nefistopeles, así que ve por ella y por el lado de Pandora, pues, esta Pandora está totalmente rota, señores, es una Pandora que, uff, revienta todo, es una Pandora que acaba, o sea, que no que revienta todo, sino que te genera esa, ese poder traer a tus aliados cuando te los han eliminado y prácticamente los fantasmas se vuelven insoportables, te toca ya no pelear contra seis, sino prácticamente contra diez personajes, porque ya has matado cuatro y te lo vuelve a traer, así que este personaje, además con los escudos, cambia el metajuego, así que vete por uno, vete por otro, yo en mi caso, ya las tengo las dos, coloco aquí, la primera gratis, perfecto, muy bien, y la segunda gratis, perfecto. Prueba útil, Bontitrial, a comprar dos mil cupones esteroides para tu cuenta, y divide piedra estelar, la pendejada en el que chino, pendejo chino percanta, quiere que le demos dos de nuestros dólares, para que él se vaya de farra, se emborrache, y quede en un callejón tirado a media noche, con las tangas a media pierna, y un negro mandinga mirándolo fijamente, para eso es que lo quiere, ya te descubrimos, secreto de Pamir, reclamamos, les recuerdo que estas llaves son estaqueables, las puedes ahorrar, yo tengo treinta y siete, cuando tengas algún problema con alguna armadura que el algoritmo secreto de Jitter Key, y las estrategias del chino pendejo para no darte la última pieza, bueno, aquí esperas que llegue secreto de Pamir, y la vas a poder sacar, a mí me pasó con chura, y con la mayoría de la renacida, así que secreto de Pamir, un GG, bueno, el recarga continua, tenemos esto y esto, me parece muy bueno, ah, el banner de la exclamación de Atenas Sapuri, que es totalmente necesaria, señores, estos intercambios, si tienes menos de 550 gemas, no los hagas, no hagas esto porque necesitas 550 gemas para este lunes, que es el gato de la fortuna, así que con mucho cuidado, los que tengan más de 550, háganlo, pero no se queden con menos de 500, 30, 540, reembolso de la medalla, miren qué premio por gastar 720 cupones, saben que no encuentro por ningún lado, estoy viendo, invocación temática, perfecto, el PIT y las 40 aseguradas, aquí están, yo por qué digo que no son 400, y aprovecho para decirlo, cuando tú lanzas un all-in por 400 gemas para obtener un S, te van a regresar 15 por un lado, 10 por otro, van 25, un segundito, a ver, vamos a hacer 15 por un lado, 10 por otro, 25, más 10 van 35, más 5, 40, más 5, 45, más 4, 49, 51 gemas, 52 gemas, es decir, que realmente te gastas 348 gemas, eso es lo que te gastas realmente al momento de hacer un all-in, es un PIT y 400, pero te regresan 52, gastos totales, reclamamos, que es un premio pendejo, reembolso de nivel, reclamación de vigor diaria, e inicio de sesión mensual, por ningún lado está el evento del vellocino de oro, no, no señores, no está el evento del vellocino de oro, que les voy a decir cuál es, para que entren en contexto, para que sepan cuál es, es este que está aquí, el evento del vellocino de oro no ha llegado, así que me imagino que será que llegará en el transcurso del día, o llegará mañana, si no llega, un F total porque eso me informaron, y pido disculpas a toda mi audiencia por haber anunciado algo, que el chino pendejo, el chino percanta, no lo coloca, ese vellocino de oro viene con el jefe mundial de la exclamación de Atenada, Zapuri, y lógicamente con la skin de renas, de serafina, que habíamos anunciado que eran dos renacidas para el día de hoy, la skin de Medea de Caballero y la skin de serafina, de verdad, esperemos a ver qué pasa, por ningún lado está, por ningún lado llega, a no ser que yo, por estar aquí en el video, no lo haya visto, que otra cosita tenemos en pequeña tienda, vamos a ver, eso le irá a comprar la tatarabuela y la amante infiel del chino pendejo, yo no lo voy a comprar, en los paquetes, creo que esto es lo que más importa, y de resto, uy, pero un momentico, esto, es para esto, la piedra de reencarnación, la piedra de reencarnación y el evento de reencarnación tampoco lo veo, el evento de reencarnación tampoco lo veo, bueno, por ahí raro lo que está pasando, a mi hijo que llegaran a las once porque en los eventos sería, ah, el gato de la fortuna, secreto de la mil, jefe mundiales, índice de la fina, divide piedra estelar, no solamente eso, no debería estar, no debería estar este paquete, pero con estas tres piedras con mil quinientos cupones, está caro, y abajo, vamos a ver si abajo, esto para los que van a, 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 a renacer al sacha, sería el último recurso para obtener fragmentos, si has donado todo y no tienes, y de resto, no, no hay nada bueno, no hay nada que valga la pena, señores, este es el tema de la actualización, ahora pasamos a la última parte, para hacerlo, resumen, véanse el directo del día ayer, estuvo antes con nosotros, un directo bastante chévere, bastante ameno, en resumen, punto número uno, Dante nunca se ha ido, siempre ha seguido jugando, el hecho de que no haya participado en Jamir, no es porque no haya, no haya jugado, sino que simplemente no le dio el tiempo para clasificar, punto número dos, Dante nos dice que el juego está en la mejor etapa, que es el mejor, el etapa del juego, que realmente le gusta mucho, en el momento en el que está con mucha variedad, con muchos caballeros y con muchas alineaciones o estrategias para poder dar la sorpresa, es decir, que él siga amañado con el juego, punto número tres, a él no lo dejaron participar en el torneo galáctico 2024, no lo dejaron participar en la modalidad de Jamir, lo dejaron solamente en el torneo equilibrado, en el Tactical Master, ¿por qué? para abrirle paso a Fakir, para dejarle a Fakir el camino despejado, y que pudiera ganar, punto número cuatro, se le dañó el aniversario a GDRK, y a los moderadores, los moderadores son de verdad, una vergüenza total, que falta de profesionalismo, con lo que hicieron con Dante, le colocaron mil y un excusas, para poder sacarlo de por medio, ¿para qué? para que no estuviera ahí, porque lo más seguro es que Dante, en los dos lados, hubiera ganado, y Fakir, la princesa, encantada, se hubiera quedado jodido, desafortunadamente, se le atravesó en el camino GT-22, que con Romo, y una estrategia enorme, le partieron el culo a Fakir, le partieron el culo a GDRK, y les dañaron la fiesta, punto número cinco, señores, hay un premio de mil dólares, del segundo puesto, en el cual, con una falta de profesionalismo total, los moderadores, porque simplemente, GT-22, les dijo desvergonzados, o les dijo descarados, como quieran interpretarlo, a los moderadores, porque Fakir, estaba pretendiendo, que le volvieran a repetir, una partida, que perdió supuestamente, por desconexión, por un bug, cuando las reglas decían que no, a GT-22, lo sancionaron, le quitaron el segundo puesto, no le dieron los mil dólares, que tampoco le interesan, que ya les dijo, que se lo metieran por donde no les da el sol, se lo dijo así, ya, y ese premio prácticamente quedó en el olvido, les recuerdo, ojo con esto, que, como es el esquema, GT- Arcane en un lado, que es el chino pendejo, del otro lado los jugadores, y en el centro, los moderadores, los moderadores eran los que cogían las razones, las informaciones que pasaba GT-Arcade, o que pasaban los jugadores, y de esa forma, se generó un teléfono roto, no sabemos realmente, que le dijeron los moderadores a GT-Arcade, para que primero, no diera el premio, y segundo, ese premio se perdió, será entonces, que cogieron el premio, lo embolataron, y lo maquillaron, y se lo dieron a otro, porque mil dólares, en Latinoamérica, es mucha plata, no estoy diciendo que lo hayan hecho, pero queda el manto de duda, porque no se entregó el segundo premio, y punto número 6, Dante reconoce que realmente, lo que le hicieron a GT-22, Alex, fue un completo desastre, fue una falta de profesionalismo, y realmente, lo que hicieron, no tiene presentación, no tiene presentación, porque se colocaron del lado de Fakir, se colocaron del lado de él, y prácticamente, lo mal informaron, y no sabemos, si fue verdad, o fue mentira, lo que les dijeron a GT-Arcade, y de esa forma, le quitaron el segundo puesto, para quedarse, lo que yo digo, con el premio, así que Dante, mi amigo, gracias, por haber estado con nosotros, y no te pierdas ese vídeo, por ahora, hemos llegado al final del vídeo, así que sin más, me despido del estado, diciéndole gracias total, sean felices, Galva, les dice, y hasta la próxima.